Muy buenos días chicos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es María Neves Blanco Romero y en esta ocasión vamos a trabajar las figuras geométricas. Yo estoy segura de que ustedes ya se las saben, pero ¿qué creen? A mí ya se me olvidaron. Pero me van a ayudar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creo... ¿Será este un círculo? ¡No! ¿Qué es la figura de esta? ¡Ah! ¡Muy bien! Es un cuadrado. Gracias por ayudarme. ¿Y este? ¡Ah! ¡Yo creo que sí! Estoy segura de que es un triángulo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muy bien! Y este ha de ser un cuadrado. ¿Qué? ¿Será un cuadrado? ¡Ay! ¡Ay! Creo que no me acuerdo bien. ¿Ustedes qué dicen chicos? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias por recordármelo! Es un círculo. Y le estoy preguntando, porque ahora voy a trabajar con estas figuras que tengo aquí. Las voy a buscar en mi papalote que tengo aquí, en el pizarrón. Que ustedes también lo tienen en su libro. ¿Y qué creen? Ahora voy a buscar qué figuras se van relacionando con estas figuras que yo tengo aquí. Cada una de ellas tiene alguna de estas formas geométricas. Voy a buscar, voy a buscar, yo creo que el sol tiene la forma de un círculo. ¿Ustedes qué dicen chicos? ¡Estamos de acuerdo! ¡Muy bien! Ahora voy a ver que este es un caracujito. ¿De qué forma tiene? ¡Claro! Pues de otro círculo, ¿verdad? ¡Muy bien chicos! ¿Ustedes qué creen? En su cuaderno, bueno en su libro, en la parte de atrás van a ver unas estampas que van a recortar. Y las van a pegar según donde corresponda el dibujo que aparece ahí en su papalote. Y recuerden que estas figuras que tenemos aquí nos permiten formar varias infinitas de figuras. Las pegatinas que les sobren de su libro, que van a recortar, ustedes en su cuaderno pueden formar otras figuras. Chicos, esto ha sido todo por hoy, espero verlas mañana, que tengan un excelente salto.